Seguimos aprovechando el pollo que tenemos en casa, hemos hecho unas croquetas y ahora, atención, una receta de inspiración latina. Claro que sí. Patacón con pollo desmechado. ¿Y qué es el patacón? Os preguntaréis, enseguida os lo respondemos. Que es una receta muy rica y que seguro que vais a poner en práctica. Pues venga, vamos primero con los ingredientes y luego con las explicaciones. Tenemos por aquí dos pedazos de plátanos macho, verdes en este caso. ¿Sabéis que hay amarillo y verde? Pues vamos a usar el verde. Que seguro que lo habéis visto alguna vez, vamos a darle uso. Necesitamos también dos pechuguitas de pollo, ya veis, desmechadas, deshilachadas, de pollo asado, como el que hemos usado antes. Cebolla morada, zanahoria, pimiento verde, un poquito más de cebolla morada para el final de la receta. Jengibre, chile fresco y salsa de tomate frito casera. Y luego unos cherries también para rematar, así de fácil y así de sencillo. Oye, muy poquitos ingredientes, pero oye, con muchas explicaciones detrás de cada cosa. Vamos con ello. Seguro, vamos. Vamos con, por ejemplo, con el patacón. Lo primero es el patacón. ¿Qué es el patacón? Es una receta hecha a base de plátano macho, en este caso verde. Y es algo parecido a una patata brava, solo que va pisado, porque se llama patacón pisado además. Y de hecho hay unos instrumentos que se llaman pataconeras. Eso es. Que son de madera y son una especie de prensa. Y lo que hacen es dejar el pat... Bueno, dejar el plátano macho prácticamente como un folio. Nosotros no tenemos pataconera. Pero ya lo veréis, ya veréis. Pero nos vamos a fabricar una rápidamente. Tenemos que pelar el plátano. Al ser un plátano verde, cuesta un poquito de pelar y entonces no se pela como los plátanos dulces que conocemos los nuestros de toda la vida. Tenemos que ir con paciencia retirando un poquito. Hay algunos que se pelan mejor, otros cuestan más, como este. Pero al final es un poquito intentar evitar que se lleve la piel el plátano. Ya veis que cuesta un poquito, pero al final... No, pero bueno, pero ha sido un par de intentonas y luego ya va saliendo. Y esto sería más como un tubérculo, que hay gente que, oye, prueba este plátano porque dicen, ¡Ah, un plátano! Lo voy a probar. Claro. Entonces es como si te comes una patata cruda, básicamente. Es decir, no está nada bueno, súper indigesto, no se puede comer. Lo mejor es que lo cocinemos. Oye, además, bueno, el patacón, digamos que es una receta tradicional de toda América Latina, del Caribe, pero especialmente es muy popular en Colombia, ¿verdad? Efectivamente. Además, yo tengo un buen amigo colombiano que se llama Beto, que me ha hecho alguna receta de estas en ocasiones. Y el patacón es una de mis favoritas. ¡Qué bien! Yo también he probado el patacón. Pues mira, te va a encantar. Mira, pero en Ecuador, no en Colombia. Pero bueno, cerca, sí, en Ecuador. Bueno, sí, comparten mucho. Claro, sí, igual que Ceriche, también he probado allí. Comparten que huerta, que más que huerta es selva incluso. O sea, aquí para la... Y la exuberancia, porque allí, oye, tiras una semilla y brotan las plantas de una manera tan natural, ¿verdad? Así es, efectivamente, es una gozadita. Cogemos el patán y lo cortamos en tacos más o menos de cuatro dedos. Ahí lo tenéis. Y esto lo tenemos que poner a cocinar. La receta original de patacón sería confitarlo como una patata brava. Confitamos en aceite caliente, pero no demasiado, de tal manera que se cocine por dentro. Y luego sacamos el patacón, o la patata, subimos el fuego. Luego, en el caso del plátano, se chafa y se vuelve a freír. Nosotros lo vamos a hacer más light, porque tenemos aquí agua de aceite y luego lo vamos a hacer a la plancha en vez de frito. Así que ponemos platanito y sal. Es que el que probé yo era de echarse a dormir después. A ver, ligero este tampoco va a ser, porque al final el plátano es plátano. Con esta propuesta de aquí ponerlo en agua hervida ya es otra cosita. Ya cambia la cosa. Muy bien. Lo que vamos a hacer es cocinarlo durante aproximadamente 12-13 minutos. La historia es que cuando lo pinchemos, igual que la patata, atravesemos fácilmente. Esa será la señal. Ya tenemos el plátano macho cocido. Ahí están los tacos, perfectamente tiernos. Vamos con nuestra pataconera casera. Eso es, pataconera casera, que además rima. Y eso siempre mola. Cogemos una olla que tenga el fondo plano. Importante que no tenga hendiduras, porque entonces se va a quedar la marca en el plátano. Muy bien. Y golpe seco. Entre dos papeles de horno, por supuesto, que también podéis hacerlo con bolsas de plástico alimentarias, por supuesto. Y lo que hacemos es eso, chafar. A ver cómo queda. Cuanto más lo chafemos, más crujiente. Si es de guarnición, mola mucho que esté crujiente, pero como aquí lo vamos a usar en plan tortita, no lo vamos a chafar demasiado para que tenga un poco de mantecosidad. Y porque tiene que tener un poquito de consistencia. Si no le pones cosas, y claro, se quiebra. Y aquí viene la gran diferencia. Actualmente se fríe en abundante aceite, como hemos hecho, por ejemplo, con las croquetas. Sí. Pero nosotros lo vamos a hacer a la plancha. Cogemos el papel de horno, se despega de maravilla, ahí está, con delicadeza, y lo ponemos en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Perfecto. O sea, un poco es el efecto tortita. Sí, sí, esto va a ser la base, es una tapita, igual que la croqueta, es una tapa, esto que estamos haciendo, ración mini. Tapa de aprovechamiento. Completamente. Por aquí, mientras tanto, está cocinado el pollo, con lo cual lo que vamos a hacer es dar un breve salteado a las verduras, que van a ser pimiento verde, zanahoria y cebolla morada, pero nada, muy breve. Queremos que tengan toquecito crujiente y crudo. Y por aquí, jengibre. A ver, a ver, a ver, nuestro jengibre. Un toquecito de jengibre que vamos a poner aquí en la parte libre para que se tueste un pelín de nada. Golpecico y ahí cae. Que se tueste un poquito por ahí. Que será muy rápido porque le pasa como al ajo, ¿eh? Básicamente, ya está. Que eso es un mirar y ya está hecho. Un visto y no visto. Muy bien. Eso es. Ponemos por aquí nuestro pollo desmechado, la pechuguita, ya veis, deshilachada, que es algo muy sudamérica. Que está muy buena, además, así. Sí. Anda que no tienen recetas con el pollo desmechado. La carne desmechada en general. Sí, el cerdo, la ternera, les encanta cocerlo mucho y luego sacar estos hilos maravillosos. Y aquí, en más de una ocasión, hemos hecho carne desmechada. Sí, yo también soy muy fan. La cocina sudamericana me encanta. Cocinamos también con una tacita de tomate frito y luego remataremos para darle el toque ya a sudamericano total. Ajá, digo, a ver, ya me faltaba ya. Notaba yo un ingrediente básico. Sí, le fresco y un poquito de cilantro, que no puede faltar, ¿vale? Por aquí la tortita, vamos a ver cómo anda. Muy bien, vamos a dar la vuelta un poquito. Mira, se va dorando poquito a poco, pero tiene que quedar bastante más dorada. Vale, porque el fuego, de momento, lo habíamos puesto... Subimos un poquito. Lo teníamos al 5, vamos a subirlo al 7, que se dore y esto le damos un poquito. Alegro, alegro. ¿Vale? Vale. Ya tenemos nuestro patacón pisado. Qué bien nos ha quedado. Pues sí, también. Y ha rimado. En realidad es patacón pisado, hay que decirlo así, no pisado. Eso es pecar de finolis. Le ponemos un poquito de sal en escamas. Lo hemos puesto sobre un puntito de salsa para que no salga volando. Eso, que nos resbala. Esto es una cosa más sencilla. Eso ya se puede comer tranquilamente. Tranquilamente, de hecho, le hemos dado un buen meneo. Sí, sí. Y para un sándwich también sería maravilloso. Pues sí. Era mucho jueguecito. Para un sándwich, ¿qué pan le pondrías? ¿El clásico de sándwich o le meterías algún otro? No, lo tiraría más por una buena barra de pan crujientita y por ahí tiraría. Eres de los míos. Claro que sí. Ponemos unos haricos de cebolla. Ponemos también unos tomatitos cherry. Que le dan el toque fresco. Claro, estamos haciendo una tapa y las tapas siempre tienen que entrar por la vista. Esto es así. Y ponemos unos anillitas de chile fresco. Esto es al gusto. Ya sabéis que será muy sandunguero el picor porque ahí el chile va crudo. Y, cómo no, además del cilantro que hemos mezclado con la mezcla de pollo, con la carne desmechada, coronamos con un poquito de cilantro y equilicua. Ahí lo tenemos. Oye, pues un guiño a la cocina latinoamericana, concretamente a la colombiana. Hemos hecho patacón con pollo desmechado. Patacón, patacón. Patacón, patacón, palomas José Ramírez, Gracias por ver el video.